Antes de comenzar con este tutorial, como habrán visto en la intro, a partir de ahora tengo sponsors. Y es, Senncherles fábricas de lanas. Tienen variedad de hilados muy lindos. Los invito a que vayan y conozcan y sigan todas sus redes sociales. En la cajita de información y en el comentario voy a dejar todas sus redes. Ahora sí, vamos a comenzar antes diciendo gracias Senncherles. Este gorrito es para bebés de 5 meses a 1 año. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este gorrito jirafa son Hilo de algodón grueso en color amarillo o vainilla, aproximadamente 45 gramos. También color marrón, blanco y rosado. Crochet número 2.5, una aguja lanera y una tijera. No olviden visitar el blog donde dejé a cuánto podemos vender este trabajo. Vamos a empezar haciendo una anilla mágica. Ahora levantamos 3 cadenas para hacer una vareta. Estas 3 cadenas serían una vareta. Ahora tomamos hilo y tejemos 11 varetas dentro de la anilla. Vamos a tener en total 12 varetas. Recuerden estas 3 cadenitas son una vareta. Cuando terminamos tiramos del hilo más cortito y cerramos con un punto deslizado en la primer vareta. Sería en la tercera cadenita. Y tenemos la primera vuelta terminada. Ahora empezamos la vuelta número 2 levantando 3 cadenas que serían una vareta. Tomamos hilo y en el mismo punto tejemos otra vareta para tener un aumento. Serían 2 varetas juntas en el mismo punto. Ahora vamos al siguiente punto y tejemos 2 varetas más. En el mismo punto que sería otro aumento. En esta vuelta vamos a tejer 12 aumentos separados. Ya vamos 2 aumentos. Así continuamos tejiendo. Un aumento en cada punto que tenemos que son 2 varetas juntas en el mismo punto. Cuando terminemos la vuelta vamos a tener 24 puntos. Cuando terminamos la vuelta cerramos con un punto deslizado en la primer vareta. Que sería la tercer cadenita. Ahora empezamos la vuelta número 3 levantando 3 cadenas que sería una vareta. Vamos al siguiente punto. Tomamos hilo y tejemos un aumento. 2 varetas juntas en el mismo punto. Ahora repetimos en el siguiente punto una vareta sola. Y en el siguiente punto el aumento. 2 varetas juntas en el mismo punto. Así lo repetimos en toda la vuelta. Un punto y un aumento. Una vareta sola y en el siguiente punto el aumento. Cuando terminemos la vuelta vamos a tener 36 puntos. Cuando terminamos la vuelta cerramos con un punto deslizado en la tercer cadenita que sería la primer vareta. Y tenemos la tercera vuelta terminada. Ahora empezamos la vuelta número 4 levantando 3 cadenas que sería una vareta. Tomamos hilo y en el siguiente punto tejemos otra vareta sola. Vamos a tener 2 varetas separadas. Tomamos hilo y en el siguiente punto tejemos un aumento. 2 varetas juntas en el mismo punto. Y ahora repetimos 2 varetas separadas. Y en el siguiente punto el aumento. 2 varetas juntas en el mismo punto. Así lo vamos a repetir en toda la vuelta. 2 varetas separadas y en el siguiente punto el aumento. Cuando terminemos la vuelta vamos a tener 48 puntos. Cuando terminamos la vuelta cerramos con un punto deslizado en la primera vareta que sería la tercer cadenita. Ahora empezamos la vuelta número 5 y levantamos 3 cadenas que sería la primera vareta. Y vamos a tejer 3 varetas separadas. Ya tenemos 1. Tomamos hilo y tejemos 2 varetas separadas más en los 2 siguientes puntos que tenemos para tener 3 con esta. Y ahora en el siguiente punto tejemos un aumento. 2 varetas juntas en el mismo punto. Ahora repetimos 3 varetas separadas. Y en el siguiente punto un aumento. Así lo vamos a repetir en toda la vuelta. 3 varetas separadas y un aumento. Cuando terminemos la vuelta vamos a tener 60 puntos. Cuando terminamos la vuelta cerramos en la primera vareta que sería la tercer cadenita. Ahora empezamos la vuelta número 6 levantando 3 cadenas que sería una vareta. Y tenemos que tejer 4 varetas separadas. Ya tenemos 1. 4 y ahora en el siguiente punto tejemos un aumento. 2 varetas juntas en el mismo punto. Así lo repetimos en toda la vuelta. 4 varetas separadas y un aumento. Cuando terminemos la vuelta vamos a tener 72 puntos. Cuando terminamos la vuelta cerramos con un punto deslizado en la tercera cadenita de la primer vareta. Ahora empezamos la vuelta número 7 levantando 3 cadenas para tener una vareta. Y en esta vuelta ya vamos a tener una vareta separada. Y en esta vuelta ya vamos a tejer todas las varetas separadas. Tomamos hilo y en cada punto que tenemos vamos a tejer una vareta en cada punto que tenemos. En total son 72 varetas que vamos a tejer separadas. Cuando terminamos la vuelta cerramos con un punto deslizado en la primer vareta. Ahora empezamos la vuelta número 8 levantando 3 cadenas al aire que sería una vareta. Y vamos a volver a tejer todas varetas separadas. Una vareta en cada punto que tenemos. Como lo hicimos en la vuelta pasada. Y así vamos a seguir tejiendo hasta la vuelta número 12. Ya estamos tejiendo parte del largo del gorrito. Cuando terminamos la vuelta número 12 cerramos con un punto deslizado en la primer vareta que sería la tercera cadenita. Ahora vamos a tejer la última vuelta de este gorrito. Vamos a hacer el punto relieve. Levantamos 3 cadenas al aire. Vamos a tomar hilo y vamos a hacer el punto relieve por adelante. Y tejemos la vareta. Ahora volvemos a tomar hilo y hacemos el punto relieve por detrás tomando la siguiente vareta. Cuando pasamos tejemos la vareta. Y ya tenemos el punto relieve por adelante y en el siguiente por detrás. Así repetimos en toda la vuelta. Tomamos hilo y ahora nos toca por adelante. Así repetimos hasta el final de la vuelta. Y ahora por detrás. Así lo repetimos hasta el final de la vuelta. Cuando terminamos cerramos con un punto deslizado en la tercera cadenita de la primer vareta que tejimos. Pasamos hilo, cortamos y escondemos el hilado. Ahora vamos a tejer los cuernitos con color marrón. Hacemos una anilla mágica. Y dentro de la anilla tejemos 12 medios puntos. Cuando terminamos tiramos del hilo más cortito y cerramos con un punto deslizado en el primer medio punto deslizado. Ahora empezamos la vuelta número 2 y tejemos un medio punto y si quieren lo marcan. Vamos al siguiente punto y tejemos otro medio punto. Y en esta vuelta vamos a tejer todos medios puntos separados. En total son 12 medios puntos que vamos a tejer. Ahora empezamos la vuelta número 3 y tejemos un medio punto y si quieren lo marcan. Y en esta vuelta vamos a volver a tejer todos medios puntos separados. Como lo hicimos en la vuelta pasada. Cuando terminamos esta vuelta, la vuelta número 4 también. Vamos a repetir todos medios puntos separados. Cuando terminamos la vuelta número 4, el último medio punto lo vamos a cerrar con color amarillo. Ahora empezamos la vuelta número 5 con color amarillo. Vamos a tejer 6 disminuciones separadas. Me salto un punto, voy al siguiente y tejo un medio punto. Tomo parte del marrón para esconder un poco y luego lo cortamos. Este punto lo pueden marcar. Tejo otra disminución, me salto un punto, voy al que sigue y tejo otro medio punto para tener la segunda disminución. Así hasta tener 6 disminuciones. Cuando terminemos vamos a tener 6 medios puntos. Ahora empezamos la vuelta número 6 y tejemos un medio punto y si quieren lo marcan. Y en esta vuelta vamos a tejer todos medios puntos separados. En total son 6 medios puntos que vamos a tejer separados. Y así vamos a seguir tejiendo hasta la vuelta número 9. Y así vamos a seguir tejiendo hasta la vuelta número 9. Cuando terminamos la vuelta número 9 hacemos un punto deslizado en el punto siguiente. Pasamos hilo y dejamos para coser. Vamos a tejer 2 iguales. Ahora vamos a hacer las orejitas levantando 6 cadenas. Tejemos un medio punto en la segunda cadenita. Y ahora tejemos 4 medios puntos separados. Un medio punto en cada cadenita que nos queden. En este último medio punto que vamos a hacer en la última cadenita vamos a agregar 2 medios puntos más. Vamos a tener 3 medios puntos en esa última cadenita. Y ahora vamos a hacer 3 medios puntos separados. Tejiendo de este lado en la parte de arriba. Y ahora vamos a hacer 3 medios puntos separados. Y en esta última cadenita que tenemos vamos a hacer 2 medios puntos. Vamos a tener 12 medios puntos. Ahora empezamos la vuelta número 2 y vamos al primer medio punto y tejemos un aumento. 2 medios puntos juntos en el mismo punto. Si quieren pueden marcar. Vamos al siguiente punto y tejemos otro aumento. 2 medios puntos juntos en el mismo punto. Y así seguimos tejiendo en esta vuelta. Un aumento en cada punto que tenemos. Cuando terminemos vamos a tener 24 puntos. Ahora empezamos la vuelta número 3 y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Y ahora vamos a tejer 9 medias varetas separadas. Tomamos hilo y en el primer punto que tenemos tejemos una media vareta. Tomamos hilo y en el siguiente punto tejemos otra media vareta. Así hasta tener 9 medias varetas separadas. Ahora en el siguiente punto tejemos una media vareta. Una cadena al aire y una media vareta en el mismo punto. Entonces tenemos una media vareta, una cadena al aire y una media vareta en el mismo punto. Ahora tomamos hilo y volvemos a tejer 9 medias varetas separadas. Y terminamos haciendo 2 puntos deslizados seguidos. Cuando terminamos pasamos hilo y dejamos para coser. Vamos a tejer 2 orejas iguales. Ahora vamos a tejer la nariz y lo que van a hacer es volver a mirar la parte de la orejita. Y tejer la primera y la segunda vuelta de la misma manera. En color blanco sería la primera vuelta y la segunda vuelta lo vamos a repetir en color blanco. Entonces vamos a tener los 24 puntos de la segunda vuelta. Y ahora empezamos la vuelta número 3 tejiendo un medio punto y si quieren lo marcan. Y en el siguiente punto tejemos un aumento. 2 medios puntos juntos en el mismo punto. Ahora repetimos un medio punto en el siguiente punto. Y en el siguiente punto un aumento. Cuando terminamos hacemos un punto deslizado en el punto siguiente. Y dejamos para coser. Yo no voy a dejar para coser porque a este detalle lo voy a pegar. Ahora vamos a hacer los detalles de su nariz. Vamos a tomar hilo color rosado y lo pasamos en la aguja lanera. Y hacemos un nudo. Y hacemos un nudo. Ahora vamos a coser. Lo voy a hacer en la vuelta número 2. Cuando terminamos de coser trabamos el hilo, cortamos y escondemos. Si quieren antes de terminar de coser pueden rellenarlo con algún relleno para muñecos. Ahora voy a coser su orejita en la vuelta número 4. Cuando terminamos trabamos el hilo, escondemos y cortamos. Por último pedé su nariz con la maquinita de encolar. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de seguirme en todas mis redes sociales y visitar el blog donde dejé toda la explicación de a cuánto podríamos vender este trabajo. Gracias por ver y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!